si para las primeras tres tortas y dejar después dejarlo de la media para irla despacito y así que aquí creo que no vale la mitad dijeron verdad que anda como molesto bien entre el mismo cuando no come se molesta la última etapa que ya caigo en coma y me duermo mira la princesa la ex guerrera va bien no te creo no tiene miedo yo lo que te sugiero tico que después que arropar el récord te metas el dedo si acaso necesitaba un dedo grueso te voy a prestar de pey yo le digo después que ganado si no va a ser una sola bañazón de vómitos reto aguantarme de no vomitar en la rueda para la hora de la rueda creo que ya ha trabajado ya veremos tanta paja tico así estaba yo desconfiado para para el combate y me fue mal así que hoy voy a pensar lo peor lo más que te vas a comer son dos tortas porque es mejor esperar lo peor y no toparse como lo topamos el otro día pero conociendo la mente perdedora de estos hombres mejor es por lo peor de ahora en adelante cuando veamos un partido de fútbol a perder voy a decir qué pero voy a hacer espacio yo me 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 entonces como vos sos la actual campeona de los hot dogs como la actual campeona no no puede negarte acordate que las mujeres las mujeres saquen el pecho por 4k son la actual campeona pero usted se la coma no es desperdicio están todos los demás mamá pero pero la misión que te comas una torta de esa una torta después de haber visto después de haber visto cómo te comiste eso claro que sí sola porque la sandía es diferente y era comer rápido ayer a comer rápido no vos vas participando en comerte una torta vaya la naye le otra vaya vaya aquí va aquí va en el reto de tragona aquí va en el reto de tragona pregunte pregunte a ella si pregunte a ella si hay un hay una categoría femenina es igual va a popa voy la naye le iban a poner una torta en cuanto tiempo o una torta entera vaya una torta entera vaya ustedes dos van por una torta entera comérsela no hija de comérsela toda una torta entera así te la tenés que comer toda voy a entrar y en el reto de ticos quién come más no 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 me bueno chicos le presentamos su primera torta a la cara de julio vaya julio solo de verla ya me dio ya tienes vayas señoras y señores vaya por favor por favor por favor por favor qué te papas quítese que está afuera primero vamos con el de julio está caliente de chilito julio un refresco agua no hay tiempo mpme 12 a por ahorita 12 corta para organizarnos el más continuo y sí sí por favor hablen uno por favor si no cállense atrás no 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 vaya a decepcionar ellos son los que van a dirigir el reto no nosotros porque el reto es de ellos no de nosotros agüita pídalo con tiempo pero si queremos para desear de suerte van ahorita sí pero y después cuando ya termine el muchacho julio no nos vaya a decepcionar julio que hemos traído desde aguachapán desde desde la barra de santiago hasta la parte le fue a poner la motivación 5,4,3,2,1 vamos julio vamos julio vamos julio que quede limpio que quede limpio que quede limpio va bien con el tiempo va bien con el tiempo va bien con el tiempo si se puede 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 va bien julio vamos julio vamos julio por el record julio ¡Vamos! 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 ¡No! Ya está rojo, mire, ya está rojo ¡Va bien, gole, va bien, gole ¡Vamos! ¡Ay, mucho está sacando! ¡Por la foto del récord, Julio! ¡Por la foto del récord! ¡Más rápido, Julio! ¡Un minuto te queda! ¡Un minuto te queda, Julio! ¡Metele! 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 ¡Un minuto! ¡Podemos, Julio! ¡Julio! 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 Menos de un minuto, menos de un minuto, Julio! Menos de un minuto. Menos de un minuto. 20 segundos, 21 segundos